Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda generación de Escuela Imparables, un espacio donde un grupo de emprendedoras muy talentosas pondrán a prueba su creatividad y conocimiento para graduarse con honores. A lo largo de la competencia, por medio de retos y evaluaciones, nuestras alumnas pondrán en alto el nombre de las mujeres de toda Latinoamérica con un espíritu imparable que nos inspirará a todas.